Queremos cantar este primer coro que dice Levanto mis manos para agradecerte lo bueno que ha sido conmigo Aleluya, Gloria a Jesús Alaba a tu Dios en esta mañana Levanto mis manos Para agradecerte lo bueno que ha sido conmigo Bendito Jesús Levanto mis manos Para agradecerte lo bueno que ha sido conmigo Bendito Jesús Gracias 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 Reciba 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 la gloria de Dios en tu vida